La zapatilla más polivalente de trail running de la casa española HOMA. Con 83 euros de precio venta recomendado y un peso de 335 gramos, la HOMA Sierra 3 se presenta como una zapatilla durable para la gente que busca entrenos intensivos en montaña. Bueno pues aquí la tenéis la HOMA Sierra 3, aquí está de la casa española HOMA, una zapatilla que dentro de su catálogo podríamos decir que es la que ofrece más polivalencia por debajo de las Olympus, de la Olimpo, perdón, de la Olimpo 2 en este caso, es la versión que convive con ella, una zapatilla destinada yo creo para corredores que buscan entrenos intensivos, ¿vale? Zapatilla seguramente no orientada a competición pero sí que la podemos utilizar lógicamente también en pruebas, en competiciones pero si no pensamos tampoco seguramente en ganar o por qué no si queremos también ganar, pero básicamente yo creo que destinada a entrenos intensivos, una zapatilla que nos va a dar las garantías y que nos va sobre todo también a durar, una zapatilla durable en este sentido. Zapatilla que puede ser para corredores incluso yo creo que empezaríamos en los corredores de peso medio y cogiendo también abarcando un tipo de corredor algo más pesado, ¿por qué? Bueno pues porque es una zapatilla con estructura, un upper, por ejemplo, ya con materiales más contundentes, materiales que nos van a dar soporte, incluso protección, ¿vale? Medio pie por ejemplo con el logo de HOMA, fijaos, en los dos lados con unos sellados potentes y después fijaos también este chasis trasero, este exoesqueleto de TPU para proporcionar aquí sujeción a estos corredores más pesados, pero ya no sólo el upper sino que también la suela y la media suela proporcionan esta estructura necesaria para aguantar a este tipo de corredores. Aquí tenéis, fijaos como a pesar de todos mis músculos me es prácticamente imposible mover estas HOMA Sierra 3 y una zapatilla por lo tanto que seguro aguantarán a los corredores de peso medio o incluso también elevado. En cuanto a distancias de estas HOMA Sierra 3, bueno pues como os decía antes, una zapatilla polivalente pues vamos a fijarla en el medio de la distancia, ¿vale? Alrededor del maratón yo creo que es su distancia ideal. También depende del tipo de corredores que seáis, si sois corredores más ligeros, ¿vale? Más finitos, podéis estirarla más kilómetros. Si sois corredores más pesados, yo creo que si la estiráis menos, mejor, ¿vale? Partiendo de esta línea base de la distancia maratón, ¿vale? Fijaos, una media suela, una zapatilla con una media suela de un drop de 10 milímetros, ¿vale? Y que está compuesta de material filón y doble densidad en este sentido. Fijaos, atención que cuesta de ver. Esta línea que os voy trazando aquí de un material gris y azul, ¿vale? Un material algo más duro, todo y que como podéis ver aquí puedo hincar más o menos el dedo sin mucho problema. Y después tenemos un material que empieza aquí, ¿vale? Y que va haciendo también esa sierra, un material azul en la parte inferior, un material más blandito, ¿vale? Es más fácil hincar el dedo aquí y que llega tan solo hasta aquí. ¿Por qué? En la zona interior llega más cerca del talón. Bueno, pues fácil, porque después tenemos este material algo más contundente que lo que busca es dar más soporte a la zona interior de la zapatilla. ¿Para qué? Bueno, pues primero, para intentar correr más distancia. ¿Por qué? Porque con el paso de los kilómetros tendemos a pisar hacia adentro, a pronar y este material algo más duro, ¿vale? No evita que pronemos, pero sí que nos aguanta más cuando lo hacemos, ¿vale? Y después para también para aguantar a corredores algo más pesados, ¿vale? Más estructura, la zapatilla se chafa menos y puede soportar a corredores más pesados, ¿vale? Distancias, por lo tanto, solucionado. Y acolchados, pues bueno, que acompañan a ese tipo de distancia. Unos acolchados que pueden ser, yo creo, medios o altos. Ahí estaríamos, entre medio, yo creo. Acolchados, eso sí, que llegan hasta abajo de la zapatilla y que es una construcción sin costuras totalmente, ¿vale? Estoy aquí metiendo la mano y con la construcción, estáis viendo aquí el glove system, ¿vale? Una construcción como una especie de envoltorio, ¿vale? Para aislarnos de toda la zona exterior, en estas Sierra 3. En cuanto a tipo de terreno para esta Sierra 3, empezaríamos con la dificultad del terreno. Unas zapatillas que pueden moverse cómodamente sobre terrenos difíciles, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues primero, porque son unas zapatillas contundentes que nos protegen. El upper, como os he dicho antes, es más bien mullido, que protege una puntera también de TPU fino, pero que da mucha seguridad. Después, fijaos, faldones también protegidos, tanto exterior como interior. Una zona media también con cierta protección y después el exoesqueleto trasero, el chasis este, que da protección. Ya no solo el upper estamos protegiendo, sino también la zona baja con esta placa protectora que podéis ver aquí en color rojo, que lo que da es aislamiento respecto al terreno, por lo tanto, al final protección. Fijaos, como a pesar de la placa, la zapatilla flexa más o menos fácil. Yo lo voy a dejar en una flexión media, ¿vale? Y fijaos cómo lo hace mejor al final de la placa, ¿vale? Si yo cojo, intento doblar la placa, me es más complicado, ¿vale? Por lo tanto, flexión, aquí lo veis, donde aclava, acaba la placa. ¿Dificultad del terreno? Podemos meterla en terrenos difíciles. Ahora, ¿tipo de terreno? Bueno, pues yo creo que, volvemos a lo de antes, es una zapatilla polivalente para terrenos también, tipo de terreno polivalente. Aunque, aunque yo creo que irá un poco mejor para terrenos más compactos. Zona verde de los tacos, para dar, sobre todo, más estabilidad a la pisada. Y una zona central en azul, con esta especie de estrellitas de un taco, ya algo más prominente, para dar más tracción, ¿vale? Zona media, aquí podéis ver perfectamente, zona media, como el taco se invierte de lado, y esta zona trasera, que lo que impide es el derrapaje, las bajadas, sobre todo cuando metemos ahí el talón, ahí tenemos más mordida, ¿vale? Para impedir la bajada, especialmente ya en esta zona trasera, que también proporciona durabilidad en la parte más trasera, ¿vale? Terrenos polivalentes, mejor, yo creo que terrenos un poco más compactos, y dificulta el terreno que podemos meterla, hasta en terrenos difíciles. HOMA Sierra 3, versión 3 de esta sierra, la zapatilla más polivalente, yo creo, de HOMA, es para el trail running, una zapatilla que, sobre todo, nos va a dar durabilidad, nos va a dar la posibilidad de hacer entrenos intensivos, continuados en montaña, y que yo creo que, por ejemplo, para competir, pues podemos coger otras zapatillas quizás más ligeras, por lo menos dentro de la casa española. Estarían por debajo de la Olimpo 2, una zapatilla ya algo más pesada, más reforzada, más acolchada, y estas Sierra 3 vendrían a ser las zapatillas más polivalentes, como os decía antes. 335 gramos, drop 10, 83 euros de precio, un precio muy contenido para una zapatilla, que nos da, sobre todo, también garantías y durabilidad. Nosotros la probaremos, ¿dónde? En vuestra página web, en la nuestra. Entra en RainReview.com. ¡Hasta la próxima!